Fernando Velasco, director de la ONG Trazo, que se dedica a la promoción de trabajos de manualidades en nuestro país, señaló que el 35% de la artesanía que se exporta en nuestro país corresponde a trabajos de manualidades. Esto está permitiendo que se generen posibilidades de autoempleo. Es por eso que con la finalidad de dar ideas de negocios, generar posibilidades de autoempleo en la región, se llevará a cabo la Feria Expo Manualidades Internacional en nuestra ciudad, donde los piuranos podrán ser capacitados por reconocidos profesores de manualidades y de arte de Lima y del extranjero. El promotor de este evento, Fernando Velasco, señaló que esta es una gran oportunidad para que los piuranos y piuranas puedan aprender y realizar diversos trabajos que les permita comercializarlos y obtener utilidades. Además, añadió que Expo Manualidades llega con más de 60 profesores.